Trabajar en la comunidad y ser presidente ha sido para mí una de las experiencias más enriquecedoras y de crecimiento personal que he tenido en mi vida. Trabajar en la comunidad el que necesita, el esfuerzo y el tiempo invertido. Todo esto hace de Marietta Vida una realidad, la realidad de tener y vivir en una comunidad única, una comunidad respetada tanto a nivel nacional como en el extranjero. ¿Cómo no sentirse orgulloso de pertenecer a una de las mejores comunidades del mundo? Siguiendo los principios establecidos en el mapa estratégico, el trabajo se coordinó a través de una estructura dividida en cuatro grandes áreas. La área de ayuda y salud, el área educativa, el área religiosa y el área administrativa. En el área de ayuda y salud, nuestra comunidad se fundó en 1938 bajo el nombre de Sociedad de Beneficiencia Seracá y Marqué, con el objetivo de brindar ayuda a los judíos provenientes de Alepo y no ser una carga al país que los recibía generosamente. Durante este bienio, se trabajó en las siguientes áreas. El Comité de Ayudas es el pilar fundamental de nuestra comunidad y tiene como principal objetivo consolidar un sistema de apoyo, orientación y ayuda integral, tanto en el aspecto económico, de salud física y salud emocional. A miembros de toda la comunidad Magén David que lo soliciten, con el fin de no fomentar la dependencia y poder lograr la autosuficiencia de todos sus miembros. Desde los más remotos tiempos, la educación ha sido considerada, con el valor central, la principal preocupación de la vida judía. Todos coincidimos en la importancia de dar la mejor preparación a nuestros hijos para que puedan enfrentarse a los retos del futuro. Nuestros colegios han invertido capital humano y económico para contar con la mejor tecnología y programas educativos de todo el mundo, para que nuestros jóvenes sean competitivos a nivel internacional y tengan las herramientas para forjarse un mejor futuro. Se han traído programas del más alto nivel, se han capacitado a los maestros y las escuelas han vivido un cambio fundamental en sus instalaciones. Comité Religioso de Juventud En este último año, se formó un nuevo Comité Religioso a cargo del Rabino David Ergas, Moshe Tussie y Meir Mithrati, bajo la coordinación del Rabino Anillar, con el objetivo de conectar a los jóvenes con su espiritualidad, hablándoles en su propio lenguaje. Hoy, el Comité de Cultura llevó a cabo el evento de Yomans Maud, invitó a varios artistas de la comunidad y se donaron a lo recaudado y se aportó a Bad Le Pagna Jallar. También le permitió apoyo a las actividades de la Feria de la Salud y Damas Portí. Comité de Arte y Cultura Para impulsar el desarrollo de las expresiones artísticas y culturales, el Comité de Arte y Cultura trabajó intensamente para dar vida a nuestra galería y otros espacios de nuestra comunidad, presentando gran cantidad de exposiciones individuales y colectivas de todas las disciplinas, con reconocidos artistas y dando oportunidad a nuevos valores. De la misma forma que nosotros nos impresionábamos con Israel, Israel se impresionaba por la comunidad Magel David. Les quiero decir, les quiero transmitir cómo ven a la comunidad, cómo ven el crecimiento y la gran responsabilidad que sentimos de la forma que nos comprometen a seguir adelante. 33 miñadín en las fiestas mayores, con una concurrencia de más de 12.000 personas en nuestros templos. Un gran amor a los barrinos, a los gobernadores y a todos los que participaron a la comunidad. Todo esto es posible gracias al trabajo dedicado y entusiasta de decenas de voluntarios en los comités de templos, de la guía sabia de nuestros queridos rabinos. Pero sobre todo, por la asistencia constante de nosotros, los socios de Magel David, que mostramos nuestro apego y respeto a nuestras tradiciones y costumbres todos los días del año. Hazago Baruch para todos, un gran trabajo que realizaron con mucho amor. Área Administrativa Para llevar a cabo nuestros planes y programas requerimos una estructura administrativa moderna y sólida. En el área de Arijá, llevó a cabo la función prioritaria de calificar los rangos de Arijá, atender a los socios y dar seguimiento a los compromisos adquiridos. Comité de Prensa y Difusión El Comité de Prensa y Difusión combina el trabajo de activos voluntarios y creativos profesionales en comunicación para sacar a luz las distintas publicaciones, además de apoyar a los 54 comités que trabajan para nuestra comunidad. En este bienio se han publicado 12 revistas y 22 periódicos, además del boletín digital semanal con una base de datos de 6.689 usuarios, anuncios en pantallas, Facebook, Twitter y todo el material gráfico que se requiere para la comunicación y difusión en la comunidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Amén.